www.feyyaz.com Normalmente, por las mañanas hago una preparación física. Un par de días voy con mi entrenador, mi preparador físico, que se llama Ángel Carnero. Hacemos trabajos funcionales aplicados a la lucha. Hay algunos días que por la mañana también entreno la parte técnica con Alberto, entrenador de Jiu-Jitsu. Por la tarde, desde las 6 de la tarde hasta el cierre, hacemos la parte técnica ahí en Sutemi, con Enrique. La verdad es que me veo súper fuerte, sobre todo con muchas ganas. Tengo muchas ganas que ya hace un tiempecito que no peleamos con todo el tema este, de la pandemia y ha estado todo muy parado. He estado aprendiendo un montón, estudiando mucho el Jiu-Jitsu, estudiando mucho el golpeo y tengo muchas ganas de probarme y de seguir adelante. La verdad es que estoy muy contento porque sé que es una buena liga, una buena promotora, que pone muchos medios en la organización de sus eventos, hace muy buenas promociones, tiene muy buen material técnico y demás. Y la verdad es que estoy muy contento, muy contento de poder estar peleando en uno de los mejores eventos de España, sin duda. Yo creo que he sido un peleador muy inteligente, que analizo muy bien tanto antes de los combates como durante el combate a los rivales, sabiendo utilizarlos, sus puntos débiles y mis puntos fuertes. A mí tanto el striking como el Jiu-Jitsu me gustan, pero si el combate va al suelo me encanta el Jiu-Jitsu, se me da muy bien y no tendría ningún problema en hacer una lucha de Jiu-Jitsu o de finalizar en caso de que se me presentara la ocasión. Yo me enfoco en mí, en mis habilidades, en mi capacidad tanto del Jiu-Jitsu como del golpeo y realmente me siento muy confiado y como te he dicho con muchas ganas sobre todo, con muchas ganas y para darlo todo ante quien sea. Yo creo que voy a arrasar en WOW. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!